Buenos días, querida hermana. Soy el párroco. ¿Qué tal estás? ¿Estás bien? Bien. ¿De salud y todo esto bien, no? De salud y todo esto, como siempre. Bueno, eso es lo más importante. Hay que salir a andar, ¿eh? Sí, no, ya andamos bien, ya. Están ustedes andando bien, ¿no? Sí. Es importante cuidarse. Hay que comer lo mejor posible. Aunque estos días con las torrijas hemos tenido unos excesos. Pues yo me he puesto que no me cabe casi la sotana. Aunque pases un día, los demás días, si no pasas, pues ya está. Tienes razón, pero es que estaba el otro día dando misa y es que digo, pero ¿será posible que las horas que Soli me apetece comen una torrijita? Y era la primera misa, la de las ocho y media. Y luego por la tarde, pues cogí el canasto, porque me las trajo Tere, que tú la tienes que conocer de aquí del pueblo. Bueno, por lo demás, ¿qué tal? Por lo demás, bien. Estamos viniendo a misa. Es que veo cada vez que faltan algunas que otras personas de las que veo todos los días. Sí, ya lo hacemos ya. Eso es lo importante, que hagamos, digamos, un encuentro con Dios, porque Él nunca nos fallará. Él siempre va a estar ahí. Es importante, el otro día estaba leyendo la Biblia. ¿Qué estáis de obras? Bueno, más o menos, sí. Me están arreglando los carpinteros. Los carpinteros. Ah, los carpinteros. Ah, y los carpinteros. Estuve yo, que me pusieron tarima flotante y he tenido que llamarles porque me dejaron mal el rodapié. Porque el rodapié venía con otro color y estaba hablando con ellos. Bueno, por lo demás, entonces, bien, ¿no? Estás ocupada con los carpinteros. Vamos a rezar a un Padre Nuestro para terminar y ya hacemos, digamos, un poco de limpieza de pecados. Venga. Venga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Nuestro, ¿qué estás en cierre? Un poquito más alto que te digo poco. En la Tierra, como decía, en la Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, nos venca a la intentación, y nos vengan a la gente. Dios te salve, María, y en la herida de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, nos vamos a nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte también. Bueno, que tengas un feliz día, querida hermana. Ha sido un placer haberte... ¿Cómo está de esta manera la situación con esto del debate? ¿Lo vas a ver hoy el debate? No, yo no. ¿Y quién crees que va a ganar? Yo a mí me da igual. Porque ¿sabes lo que pienso? Que si quiero comer, tengo que trabajar. Lo mismo me da igual que Pedro, como yo digo. ¿Pero vas a ir a votar o no? Bueno, sí. Vas a ir a votar, ¿no? Sí. Tú sabes perfectamente que, bueno, que en este caso, digamos, cada uno tenemos nuestras orientaciones. Sí, eso. Cada uno hay que respetar las ideas de cada uno. Es importante. Por eso a mí la gente cuando me pregunta, padre, ¿y usted a quién va a votar? Digo, bueno, es secreto. Yo lo pensaré. Además es secreto, ¿no? Es secreto. Es una cosa que podemos hacer. La única persona que sabe a quién voy a votar es Dios y la Virgen María. Es que esos dos me han dicho que también me van a ir a votar. Bueno, pues ya. Así que, ¿y a quién vas a votar tú? Ya, yo no. Es secreto. Eso es... Ay, sí. Sí, que nos gusta. Eso es una cosa que... Sí, que nos gusta que tal, pero que no nos gusta decirlo. Bueno, vamos a ver si hay suerte. Vamos a ver si hay suerte. Y que tengas un feliz día, hermana. Venga, igualmente. Que digas. Adiós. Que tengas buen día, hermana. Hola. ¿Qué tal estáis? Buenos días. Soy Jonathan. Pues ya sabéis, soy vuestro despertador personal. En aquí, en otro de Tengadena Dial. Me encantáis. Me encantáis. Hoy no llevo nada. Estoy en Bolax. Sí, hoy me apetecía estar ternudo para hacer esta sección. Y la verdad es que estoy depilado y... Bueno, tengo un cuerpo precioso. Tengo un espejo delante. ¿Qué cuerpo tengo? Os voy a decir una cosa. No suelo comentar estas cosas en antena, pero... Cuando uno es muy guapo, como yo, que es atractivita profunda y... Es que... No sé. Tengo hasta las orejas bonitas. De verdad es un problema. Porque quiero ser más guapo. ¡Oh! Y vamos a llamar, porque nos vamos a Guadalajara. A ver si el público maravilloso aquí está, en Guadalajara. Y que quiero despertar con ánimo, con ilusión, con vida. Soy Jonathan y estoy en Bolax. Sí, en Bolax. ¿Qué pasa? Sí, en Bolax. Llama a Guadalajara. ¿Hola? ¿Quién eres? Hola, buenos días. Soy Jonathan. Sí. Y soy, bueno, un despertador, digamos, personal, que simplemente te llamaba para decirte que tengas un buen día. ¿Eres de Guadalajara? Sí. Ah, qué encanto. ¿Qué tal estáis? Muy bien. ¿Estás casada, soltera? ¿Cómo estás? Estoy casada. ¿Estás casada? ¿Y qué tal? ¿Bien? ¿El matrimonio? ¿Bien? Bien, bien. ¿Te imaginas cómo soy? No. Bueno, pues soy alto, soy moreno, tengo las cejas muy arregladas. No tengo ni un pelo, simplemente porque me depilo cada dos días, tres días me depilo antero otra vez, con cera caliente. Y sobre todo, no sé, es importante, no sé, en este caso, digamos, decirte que eres muy encantadora, ¿eh? Para ser de Guadalajara. Pues igualmente. ¿Hoy sales poco con tu marido? Sí. Ay, pues tengo que invitarme un día. Tengo a la niña. Ah, que tienes una niña. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama la niña? Paula. Oh, qué lindo. Bueno, pues nada, simplemente decirte que eres un encanto, que me da gusto hablar con gente de Guadalajara, y sobre todo, que seas feliz y sobre todo, que sigas con esa sonrisa y esa belleza tan particular, ¿eh? Igualmente. Gracias, bonita. Venga, hasta luego. Que tengas un feliz día. ¡Qué bonito! ¡Ay, Guadalajara! Adiós, guapa. Adiós. 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 Y seguimos descubriendo gente de Guadalajara encantadora, gente especial, como ella, por ejemplo, que, bueno, no estaba casada, pero nunca se sabe, ¿eh? Sí. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Quién eres? Soy Jonathan y simplemente te deseo un feliz día. ¿Eres de Guadalajara? Sí. ¡Oh, qué emoción! Bueno, bueno, bueno. Es mentira, me estás vacilando, ¿no? No, para nada. Simplemente te estoy diciendo que, bueno, soy una persona bastante, no sé, especial. Soy muy narcisista, entreno, pues, unas siete o ocho horas diarias. Mi cuerpo es espectacular y, bueno, simplemente quiero decirte que te deseo un feliz día. Ah, pues muchas gracias. ¿Estás estudiando, trabajando? Trabajando. ¿Estás trabajando? ¿En quién te trabajas? A Zapata, Aeroeupa. ¡Ay, qué estupendo! Pues me encanta porque te cojo muchos aviones, además, no sé. ¿Cómo te llamas? Andrea. Andrea, cariño. A Aeroeupa le damos un beso muy grande. También conozco a tu jefe, claro que sí. Ay, ¿sabes quién te digo, no? Ja, ja. Pepe Hidalgo. Ja, ja. Claro. Le conozco, claro que sí. Le diré que te suba el sueldo porque eres encantador y vives en Guadalajara. Sí. ¿Estás soltera o casada? Soltera. ¡Ay, qué morbo me estás dando! Para siempre. Dejo la emisora y me cojo un avión y me voy contigo al fin del mundo. Gracias por ser tan amable y tan especial, tan simpática. Y, bueno, ya sabes dónde estoy, en E3PT, en Cadena Dial, ¿eh? Vale, muchas gracias. ¡Viva Guadalajara! Hasta luego. Como sean todas como tú, me voy a vivir allí hoy. ¡Un beso! Hasta luego. Chao, guapa. Y aquí dejamos ya a esta gente maravillosa de Guadalajara. No hace falta llamar más. Estamos demostrando y estamos viendo que la gente es encantadora. Y, sobre todo, esta última chica, no sé, me ha dado un poquito como de esperanzas, ¿no? Voy a coger todos los vuelos que haya en España, a ver si coincido con ella. Un beso a todos. Se despide Jonathan. Adiós, adiós. En Atrévete, en Cadena Dial, me voy. Manel Fuentes, atrévete. Las 7 y 20. Sexo, droga, rock and roll y azulejos. Que ahí hay mucha verdad en el azulejo. Isidro Montalvo. Yo verdaderamente creo que es algo que nos acompaña en nuestras vidas. Y cuando vas a un bar, pues siempre miras así un poquito entre el botellero y dices, mira ese azulejo que hay ahí. Y este como, mira, este me gustó mucho el otro día que lo pillé. Dice, dame Dios un marido rico, aunque sea un burrico. Está muy bien tira, está muy bien tira, como diciendo, bueno, aunque sea un calamar, pero que tenga billetico y ya está, y a gastarte rica. Lo de burrico está muy bien. Oye, y al revés, ¿qué? Dame una mujer rica, aunque sea burrica. Burrica, también. Pues también, a lo mismo. Si escuchas, si esto vale para los dos, para los dos, un exo, sin problema, para otros. Y hay otro también que me ha hecho mucha ilusión de leerlo, y es este. Dice, todos traen felicidad a esta casa. Unos cuando llegan, y otros cuando se van. Y esto mola. Y que es verdad también, porque hay mucha gente que dirá así, anda, hasta luego, que no hay otra cosa que hacer. ¿Es verdad? Ya de la última no os ha pasado que se os quitan los zapatos y se acomodan y dices, ah, pero que es que te pensabas quedar un rato más. Sí, la gente está con falta de protocolo. Tú ya vas haciendo la agenda en voz alta, ¿no? Pues ahora yo me tengo que ir, ahora, ¿eh? No, los que no se mueven. Te digo ya, si hay algo que me molesta mucho es que abran el frigorífico. ¿Cómo? ¿Han llegado a este extremo? Bueno, que si han llegado a este extremo. No, tal, no, si era por no molestar, te digo, no, cuidado con el frigorífico. No, no se toca. No, porque no saben lo que puede haber ahí. ¿Tocarle el frigorífico a Isidro? No. Eso, te voy a tocarle wifi, ¿eh? Y se pueden llevar algo que no es. A ver si no, a ver si no. Y si hay muestras de que tengo conservado para el futuro. Oye, oye, oye. A ver, el texto es, recordemos el azulejo. Isidro, el azulejo. Cualquiera que te lea. El que tú quieras. Venga, vamos a la historia. Dame Dios un marido rico, aunque sea un burrico. Las 7.22. Esto es... Con Manel Fuentes, antrévete. Con Manel Fuentes, antrévete. Puntual a su cita de miércoles, la bromita. Pero qué rica que viene, pero fresquita, rica, 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 que ya estamos en veranito. Así que un toquecito de humor y un poquito de calor. Venga, bromita. ¿Y le llamas? Le he llamado aquí del hospital. Sí. ¿Qué tal está? Muy buenos días. Pues ahí vamos. Nota usted, digamos, la típica tirantez, ¿verdad?, de la operación. Sí. Que parece como que sigue presente, ¿verdad? Sí, sí. Bien, bien. ¿Qué más cosas? A ver, cuénteme, don Sergio. Y, por ejemplo, y cuando, vamos, según a lo mejor si noto, lo que hago es andar mucho. Bien. ¿Está bien? ¿Está bien eso? No, no estoy andando, estoy andando, vamos, no, pero esfuerzo en ninguno. Pero a lo mejor cuando noto que me muevo, me he movido mucho, a lo mejor a agacharme un par de veces, a ponerme unas zapatillas. Sí. Noto como que me hubiera hecho muchas abdominales. Como vida normal, aparte de eso, no está haciendo usted ningún esfuerzo ni nada. No, 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 no. Tengo un tío de mi mujer, la han operado ya tres veces de la misma. Claro, porque se suelta, porque enseguida la hernia no llega a coger, digamos, el reposo que tiene que tener. Hay gente que incluso, se lo digo, parece broma, pero recomendamos que no se hagan muchas actitudes, digamos, ni de esfuerzos, ni siquiera que se haga el amor. Es decir, en el aspecto de que, porque mucha gente, pues que por lo que sea, pues bueno, dice, mire usted, es que ha sido a lo mejor haciendo el amor y se les ha sueltado los puntos, me explico. ¿Qué se está tomando? ¿Qué se está tomando? ¿Qué lo ha recomendado el último dos? Es que me dijo que a ver si eran gases, lo que le he dicho de lo de las abdominales. Es lo que le iba a comentar. Cuéntame lo de los gases. ¿Usted tiene gases? No, si yo normalmente no soy persona que tenga, pero como me comentó eso. Pero antes, por ejemplo, de la operación, ¿usted era un hombre que se invitaba, digamos, a tener bastantes gases y lo soltaba como podía o no? Yo nunca, no, no. Es decir, que usted ha estado siempre... ¿Es usted extrañido? Eh, no, 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 para nada. Tampoco, ¿no? Es decir, que va usted, digamos, con un ligero, digamos, regulamiento normal. Bueno, yo le llamaba para ver cómo se encuentra, porque tampoco podemos estar de baja si verdaderamente estamos más o menos bien. Yo estoy esperando el 27 y el 27 voy a pedir, el alta. Sí, es que tiene usted que hacerlo ya, ¿eh? Es decir, tiene usted que hacerlo ya porque lo que no podemos es abusar de las bajas, abusar del descanso. El primero que quiere trabajar soy yo, porque el que está perdiendo el dinero soy yo. Ya, yo le pediría, por favor, a ver si es posible ya que le demos de alta, pero ya, porque la Seguridad Social no puede seguir con este tipo de gastos de bajas. Yo le he dicho lo que me pasa, vamos. Sí, pero bueno, vamos a ver una cosa. Cuando yo le he preguntado si tenía usted algún tipo de molestia y tal, las cosas que me está diciendo usted que tiene de tirones y de malestares, esos son los típicos y normales. Pero claro, hay mucha gente que está utilizando este tipo de situaciones, como usted decía, de agujetas, para no darse de alta y para seguir chupando de la teta. O sea, vamos a intentar, oiga, dejar ya de chupar de la Seguridad Social. Iré al médico cuando pueda y llame que me dé el alta. No, no, el alta se lo voy a dar hoy mismo ya, ¿eh? Porque usted me ha reconocido que usted anda y que usted está para arriba y para abajo y que usted está... No, no, yo solo ando, que es lo que me recomendaron en el hospital. Perdóneme, usted me ha reconocido, perdóneme, que lo único que tenía era alguna molestia y tal, pero que usted está llevando una vida actual. Vale ya de abusar de la Seguridad Social, señor. Perfecto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y otra cosa que le pido, ¿acto sexual? No, no, lo justo. No, no, lo justo no. Porque no creo que eso le incumba a usted. Perdóneme, sí, porque es que otra vez se nos da de baja. Porque en un viaje de estos con ganas se le sueltan los puntos y hay que coserle otra vez. Relaciones sexuales, cero. No, le voy a pasar, digamos, con mi enfermera para que venga usted al hospital y se acabó ya la baja. Activarse. ¡Qué una broma de cadena diar! Soy Isidro Montalvo y que he hecho la broma de parte de su mujer con todo el cariño, ¿eh? Muchas gracias. Venga, que se mejore. Y una cosa, por favor. Dígame. Acto sexual cero, se lo pido, por favor. Bueno, bueno. Lo que me dejen, lo que me dejen. Bueno, venga, si hoy puedo un poquito, venga, un poquito de barra de pan y a mojar lo que se pueda. Venga, un abrazo muy grande, que se mejore. Muy bien. Adiós, parejita. Adiós. Vamos a ver esas hernias.